Amigas y amigos, hace cinco años la sociedad chilena fue estremecida por la crueldad del ataque homofóbico que causó la muerte de Daniel Samudio. Este hecho tan violento como condenable marcó con un sentido de urgencia la necesidad de fortalecer nuestra institucionalidad para erradicar toda forma de discriminación homofóbica. En esa línea hemos venido trabajando para que en Chile los derechos de toda persona se respeten, sin importar su sexo, a quién ama o con qué género se identifica. Sin embargo, hechos de desigualdad, discriminación e intolerancia, amparados en el odio y la ignorancia, se repiten a diario en nuestro país y en distintos niveles. En una sociedad democrática como la nuestra debemos garantizar la igualdad y la seguridad de todas las personas y excluir el odio de los espacios públicos y privados. Es así como hemos decidido hacernos cargo de la discriminación que muchos transgéneros experimentan a diario por no contar con una documentación que testifique su identidad sexual. Es así como hemos presentado el proyecto de ley de identidad de género, con el fin de garantizar el derecho a la identidad acorde a la experiencia vivida por cada persona. En materia de escolaridad, el bullying homofóbico es una realidad escolar que debemos erradicar para construir un Chile más inclusivo y tolerante. En este sentido, recientemente el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación presentaron la circular de derechos de niñas, niños y jóvenes trans en el ámbito de la educación y las orientaciones para la inclusión de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Ambos documentos dan cuenta de los principios de inclusión contenidos en nuestra reforma educacional. Por otra parte, la ley de unión civil nos permitió en un acto de toda justicia reconocer a las parejas del mismo sexo y ofrecerles la misma protección y dignidad que aquellas parejas heterosexuales que conviven sin estar casadas. Amigas y amigos, la homofobia y la transfobia son la mayor explosión de violencia de parte de una persona hacia otra. Nuestro compromiso es seguir trabajando para evitar cualquier tipo de discriminación en contra de las personas. Sabemos que solo en la cultura del respeto podremos construir un Chile más democrático, inclusivo y justo. En definitiva, un Chile mejor para todos y todas. Muchas gracias.